Doctora Anabel Garza de Flores, Presidenta del Sistema DIF El Mate. Doctora, ¿qué nos dice en relación a la serie de actividades que se han desempeñado durante el día? Sí, el día de hoy empezamos a las 10 de la mañana con un evento de las niñas del programa AMA, que son madres adolescentes, en donde vino la coordinadora del programa de AMA a nivel Estado a hacer, pues primero a constatar cómo estamos llevando a cabo el programa AMA y a hacer entrega de las becas para las niñas. ¿Cuántas personas resultan beneficiadas aquí con este programa, doctora? Mira, aquí nosotros recibimos 25 mil pesos cada seis meses para ellas. ¿Y ahorita en relación al programa de becas? Este es otro evento, el día de hoy, ese fue el primero, el segundo fue las damas del voluntariado adulto, ellas estuvieron haciendo entrega a este grupo de niñas adolescentes, juguetes que ellas recopilan, que ellas buscan entre sus amigas, sus vecinas, en muy buen estado y hacen ese tipo de apoyo también para las niñas de AMA, ¿verdad? Este, y ahorita a las 11 de la mañana, pues fue el último evento que tuvimos, que fue lo de los niños en riesgo de trabajo infantil, que son becas también. ¿Y en relación al programa de becas, doctora? Estas becas son, fíjate que son becas nacionales, estatales y municipales. Estamos hablando de cinco becas nacionales que manda el DIF Tamaulipas, estamos hablando de 54 becas estatales que manda la señora Pilar González de Torre, a quien le agradecemos desde aquí todo el apoyo que siempre le ha brindado a esta institución y también quiero agradecer a Humberto Flores, al presidente del MANTE, porque del municipio tenemos 15 becas. Anabel Garza Flores, ¿cómo se siente con este tipo de actividades que ha desarrollado beneficiando a los que más necesitan? Muy contenta, muy contenta, con mucho, es un programa, son programas muy satisfactorios porque el verlas a las chicas, por ejemplo en el programa de AMA, que podemos ver que la familia completa está ahí, está integrada. En la mañana tuvimos el testimonio de una familia en la cual, pues ya es un niña adolescente, pues por cosas del destino ya tiene a su bebito, pero una familia completa metida en este tipo de actividades en donde todos quieren aprender, donde todos quieren aprender un oficio y para nosotros es muy satisfactorio eso. Tenemos el caso de la otra mamá que tiene su niña también adolescente que está embarazada, en donde ella les cambió este programa, les cambió la vida, es una niña que ya sonríe, es una niña que está integrada completamente a su familia y está integrada al grupo de niñas que vienen a tomar los cursos que aquí les impartimos. También se hizo una muestra de todo lo que ellas hacen, de lo que las maestras del sistema DIF les han enseñado y fue a eso vino Victoria, a constatar todas las actividades que ellas ya están aprendiendo. Hay satisfacción en Anabel Gastefort. Mucha, mucha, mucha satisfacción y pues para eso estamos. El 4 de julio que votaron por mi esposo, él hizo un compromiso muy fuerte y yo pues tengo que respaldar ese compromiso que él hizo apoyándole desde mi trinchera que pues es un poco menor que la que él tiene pero la verdad muy contenta y con muchas, muy, muy, muy contenta la verdad. Bien doctor, agradecemos su atención, muy amable.